400 metros, la distancia a recorrer, se dio la salida rápidamente Kim Power, va a la punta Brabante, se le acomoda a segundo Estefan en el tercero, en el cuarto lugar, en la quinta posición, 24 el primer cuarto de milla, el tamborazo Kim Power con dos cuerpos en la delantera, en el segundo está Brabante, en el tercero uno siete cuerpos, va quedando Tratelorco con Estefan, después viene acomodando ese Volvo Rudo, adelante está Kim Power con dos cuerpos, Brabante sale a buscarlo por la partera afuera, ando, pasan 49-4 en el tercero, sigue Tratelorco, Estefan está en el cuarto, en el quinto lugar, viene acomodándose el Sultana, cuando entran en la curva, adelante está el tamborazo Kim Power, Brabante está segundo, el Sultana, avanzando tercero Tratelorco con Volvo Rudo por la partera afuera, a 300 metros para la meta, por la parte ya robó el linete de Kim Power, al igual que el Sultana, va dominando Volvo Rudo, el Tratelorco queda en el segundo lugar buscándolo, adelante Volvo Rudo, Tratelorco lo busca por dentro, y Volvo Rudo están cambiando cabeza, Volvo Rudo afuera, Tratelorco adentro lo busca, adentro Tratelorco afuera, Volvo Rudo, Tratelorco lo busca por la victoria sobre Volvo Rudo, el tercer lugar es techo allí, pareció afuera, Maybe New sobre Estefan, más atrás,